Bienvenidos en vivo, videoconferencia entre la mandataria argentina y su par de Rusia, lo escuchamos. ...general de Naciones Unidas, su discurso fue excelente, un discurso tal vez fuera de lo convencional, o de las reglas convencionales de la diplomacia, a la que nos tienen acostumbrados algunos países, donde dicen una cosa y hacen otra. Me gustó mucho su sinceridad y su consecuencia, también, más tarde, cuando decidió enfrentar decididamente la lucha contra el terrorismo global. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer aprovechar esta oportunidad de volver a conversar a usted, señora Presidente, tanto más que hoy, como ha mencionado, aprovechamos una ocasión especial, 130 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina. Quisiera destacar que hasta en aquellos años lejanos, compatriotas rusos que se trasladaban en Argentina fundaron tradiciones buenas, de respeto mutuo y de amistad entre los dos países. La interpenetración de culturas que empezó en aquellos momentos promovía acercamiento espiritual de nuestras naciones. No es ninguna casualidad que el primer catedral ortodoxo en América del Sur fue construido por los rusos en Buenos Aires, precisamente en 1889, y este catedral fue incorporado a instalaciones de misión diplomática imperial. Hoy en día, Argentina acoge la comunidad mayor en todo el continente latinoamericano, la comunidad rusa, más de 300.000 personas, y estoy sinceramente agradecido por el apoyo de esfuerzos de nuestros compatriotas para preservar sus tradiciones culturales e idioma. La base sólida de relaciones bilaterales que hemos establecido hoy nos da la oportunidad con mucho éxito de desarrollar asociación estratégica, robustecer relaciones comerciales y culturales para el bienestar de nuestros pueblos, y es algo por qué podemos agradecer a usted, señora Presidente. Argentina era y es uno de los socios principales de Rusia en la región latinoamericana. Hasta en la cúspide de la Guerra Fría, en 1955, fue precisamente en Argentina donde la primera feria industrial de la antigua Ursa en América Latina fue organizada. En estos días priorizamos el proceso de aunar la interacción económico-comercial y la implementación de proyectos conjuntos en tantos ámbitos como hidroenergética, uso pacífico de energía nuclear, extracción de hidrocarburos. Nos prometen buenas perspectivas. Hemos acordado construir la central hidroeléctrica en Argentina. En Argentina, el volumen de inversiones compone aproximadamente 2.000 millones de dólares. Empresa rusa Rosatom negocia la construcción de unidad de generación eléctrica número 6 para la central atómica Atucha. Gazprom comienza proyectos de extracción, transportación y distribución de gas natural en Argentina. Otra empresa rusa, Zorubesh Nefti, intenta organizar en Argentina la producción de equipos para extracción de petróleo, mientras que la compañía Trousa intenta organizar facilidades de ensamblaje de trollebuses. Tenemos perspectivas prometedores en la agricultura. Empresas argentinas extienden su presente en el mercado ruso. Por nuestra parte, estableceremos condiciones propicias para compañeros argentinos, de modo que en el último año nosotros, con socios de Unión Eeroasiática, hemos organizado certificado de importaciones de carne bovina de grado superior de Argentina. Va fortaleciendo interacción en el orden público. Hace unos días, Duma Estatal recibió para la ratificación un convenio de asistencia legal recíproca para los casos penales. Su entrada en vigor facilitaría la lucha eficaz contra el crimen transfronterizo. Se observa dinamismo halagüeño en lo cultural. Celebrando el aniversario de relaciones diplomáticas, se organizan días duales de cultura. En Moscú tuvo gran éxito exposición dedicada a la prominente mujer pública argentina Eva Perón y la fiesta tradicional de tango argentino. Hace poco podríamos observar a usted, como baila usted en el evento político. A mí me pareció que era verdadera decoración de paisaje político de su país. Tenía tanta gracia, tanta elegancia, tanto estilo argentino. Y también quisiera mencionar que se realizaron giras artísticas de conjuntos de teatros Bolshoi y Mariinsky, Orquesta Académica Estatal de Moscú. Es grato constatar que en Argentina va creciendo la popularidad de versión castellano hablante del canal ruso Rashatodeo. Rusia, hoy hemos iniciado la transmisión de su señal hace más de un año. Rusia y Argentina colaboran muy estrechamente en la ONU, en G20. Abogamos paso a paso por principios fundamentales de derecho internacional. Antes que nada, la soberanía, respeto de soberanía nacional, no injerencia en asuntos ajenos, inadmisibilidad de terrorismo y extremismo, dobles raseros y política de sanciones. Hemos visto que usted, señor presidente, y su país, como lucharon por los intereses de Argentina en las debates financieras, y acogemos iniciativas argentinas encaminadas a desarrollar reglas comunes para la reestructurización justa de deuda pública del Estado soberano. En septiembre, Rusia apoyó el proyecto argentino de apropiada resolución de la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, compartimos su postura firme y de integridad que asume Argentina en su enfrentamiento contra fondos especulativos que se basan solamente en las decisiones de tribunales estadounidenses. El 25 de octubre en Argentina se celebrarán próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Espero que el nuevo equipo gobernante continúe su política de robustecer la colaboración integral con Rusia. Quisiera desear a usted personalmente buena salud y mucho éxito, y al pueblo amistoso de Argentina, bienestar y prosperidad. Me da mucho placer que tuvimos esta oportunidad de conversar con ustedes en estos momentos, cuando celebramos el aniversario de Relaciones Diplomáticas. Gracias. Gracias, presidente. No puedo menos que recordar cuando usted hace mención al hecho de que precisamente Argentina acoge a la mayor cantidad de inmigrantes rusos. Aquella conversación que mantuvo usted con mi ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando él le reveló que su abuelo, su bisabuelo, había venido de Oresa y que era también de origen ruso. Realmente Argentina tiene una gran integración de todas las inmigraciones y la inmigración rusa tiene un importantísimo aporte cultural a la Argentina. La anunciación que usted ha hecho de todos los proyectos que nos unen a partir de haber conformado una asociación estratégica integral entre la República Argentina y la Federación Rusa, empresa hidroeléctrica Chihuidos, localizada en la provincia de Neuquén, el proyecto de una nueva central nuclear, las conversaciones de Grafprom con YPF, que están muy, pero muy avanzadas y que son muy importantes. La inversión también en maquinaria petrolera, porque usted sabe, Presidente, que tenemos en nuestro país la segunda reserva mundial en materia de gas no convencional y la cuarta reserva mundial en petróleo no convencional. Toda la cooperación científica y tecnológica que podemos lograr. La complementariedad también de nuestras economías. Y fundamentalmente la visión que tenemos ambos países de un mundo multipolar donde ya no puede haber subordinación, sino asociación y cooperación entre los países, que es precisamente el sentido que hemos dado a los acuerdos estratégicos. Lo que usted mencionaba también, nuestras posturas en los foros internacionales, hemos participado en el G20, en la ONU, y también la decidida intervención de Argentina por lograr una convención internacional, una reglamentación internacional en materia de reestructuración de deuda soberana, que desde ya apoyamos, desde ya agradecemos el apoyo que la Federación Rusa brindó junto a los otros 135 países que votaron afirmativamente en la Asamblea General de la ONU para que precisamente el mundo deje la especulación de parte y vuelva a retomar a la producción, al trabajo, a las industrias, a la ciencia y la tecnología como los verdaderos motores del crecimiento y del desarrollo. Y también nuestras posturas comunes en cuanto a que no puede haber doble estándar o doble rasero, como se dice normalmente en las relaciones diplomáticas, y también la decidida lucha que tenemos todos contra el terrorismo global. Creo que asociaciones como la que hemos establecido con la Federación Rusa y la República Argentina son un modelo a llevar al mundo. Un mundo que hasta ahora estuvo dividido entre aceptar lo que decía el más poderoso o sucumbir. Yo creo que esto finalmente ha terminado, hay un mundo multipolar y hay nuevas posibilidades. Usted también hacía mención a que estamos cumpliendo los 130 años de relaciones, pero yo quiero recordarle que fue el gobierno del presidente Perón el que retomó las relaciones con la Unión Soviética que se habían roto a partir de la Revolución Rusa. O sea, el gobierno de Argentina había roto relaciones cuando se produjo la Revolución Rusa en 1917. Y fue precisamente el presidente Perón, el fundador de nuestro movimiento político, el que retomó las relaciones con Rusia en el año 1946. Por eso también es muy promisorio. Yo también quiero decirle que quiero felicitarlo por esa magnífica celebración que ustedes hicieron en Moscú con motivo de los 70 años de la derrota del nazismo y del fascismo, en las cuales tuvieron la Federación Rusa un rol importante. 26 millones de rusos, entre soldados y población civil, murieron en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nazismo. Así como usted menciona que fue muy buena la muestra sobre Eva Perón que hicimos en el Museo Nacional Ruso por una decisión de su gobierno que desde ya agradecemos, quiero decirle que yo pude ver antes de que se inaugurara precisamente la muestra que ustedes hicieron sobre el triunfo del nazismo que estaba pegado justamente del otro lado del museo, en la otra ala del museo de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Por eso quiero celebrar junto a usted la postura que ambos países hemos tenido siempre, por las libertades, por la democracia y fundamentalmente por un mundo más igualitario, multipolar, en el que todos los países respeten la soberanía de los otros países, en que no haya injerencia, como usted señala, en los asuntos internos. Y en la soberanía que significa que cada país y cada sociedad pueda elegir su modelo político y su modelo de desarrollo y crecimiento económico-social sin tener que aceptar condicionamientos de ningún otro país. Si logramos que esto se reproduzca a escala global, este tipo de convicciones, este tipo de asociaciones, estoy absolutamente convencida de que el siglo XXI va a ser mucho mejor que lo que nos tocó vivir a todos en el siglo XX. Quiero despedirme de usted, agradecerle una vez más la deferencia que siempre ha tenido con mi país y que estoy segura la va a seguir teniendo porque usted recién mencionó que va a haber elecciones el próximo domingo en mi país. Es cierto, va a haber elecciones el próximo domingo en mi país y estoy segura que quien va a ganar las elecciones va a seguir profundizando esta integración porque está absolutamente convencido de que hay un mundo diferente, que tenemos nuevos socios, que no excluye a otros, pero que estos nuevos socios son tan importantes como todos los demás y sobre todo aún más importantes cuando se traducen en cooperaciones y en inversiones concretas como la que usted acaba de señalar en materia de chihuidos, por ejemplo, o en materia de la nueva central nuclear Atucha 6. Así que, Presidente, este es el camino, estoy segura que los argentinos van a seguir en el mismo camino porque han visto los frutos, han visto los frutos. Entonces el árbol ha dado frutos y por lo tanto hay que seguir haciendo crecer ese árbol, regándolo todos los días. Brindo por su salud, por la salud y la felicidad del pueblo de Rusia y seguramente pronto nos veremos en un nuevo encuentro internacional. Tenga usted muy buenas tardes porque sé que son de tarde aquí, aquí es el mediodía, yo todavía no he almorzado, seguramente no voy a tener un almuerzo tan magnífico y rico como el que me ofreció cuando fui al Kremlin, que fue una cosa que no olvidamos, realmente recién lo charlábamos con el canciller que estaba atrás de cámaras y recordaba todavía ese almuerzo que nos ofreció a toda la delegación y que fue realmente una muestra de afecto, una muestra de respeto y una muestra de que a Rusia, a Argentina le importa y a Argentina le importa también mucho Rusia. Gracias presidente Putin y felicidades y felicitaciones también por su rol global. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y también quisiera decir que se aprovecha su desayuno y destacar que gracias a suministros crecientes desde Argentina a Rusia y estos suministros, su volumen va creciendo, durante los primeros seis meses se han importado 2.5 mil toneladas de carne bovina a Rusia y gracias a nuestra cooperación tenemos la oportunidad de comer muy bien en Rusia también, aprovechando los alimentos argentinos, no solo el pan, pero también el carne, la carne. Sabemos que Buenos Aires es una de pocas capitales mundiales donde en las avenidas centrales se organiza la fiesta que se llama Madre Rusia o Matushka Rus, que es un gesto tan agradable, tan amable por parte de nuestros socios argentinos y espero que nuestra colaboración se desarrolle y espero nuestras próximas reuniones. Muchísimas gracias. Gracias presidente y bueno, sigan disfrutando de la carne argentina y que aumenten esas exportaciones además. Gracias, muchas gracias. Gracias. y